Emmi Netter, una matemática alemana mejor conocida por sus contribuciones en álgebra abstracta, considerada por muchos y nombrada por la prensa de su época al morir como la mejor de las mujeres matemáticos. Pabla Alexandros la recordaba como Emmi Netter fue la más grande de las mujeres matemáticos, una gran científica, magnífica profesora y una inolvidable persona. En el obituario escrito por Albert Einstein opina, en el campo del álgebra en el que los matemáticos más dotados han estado ocupados durante siglos, ella descubrió métodos que han demostrado ser de enorme importancia. Amalia Emmi Netter nace el 23 de marzo de 1882 en el seno de una familia judía al sur de Alemania en Erland, siendo la primera de cuatro hijos del matrimonio del matemático, Max Netter e Ida Anamalia Kaufman. Con 18 años de edad, en 1900, se interesa por los estudios en la Universidad de Erland, lo cual no estaba permitido para las mujeres de su época, a menos de tener un permiso de cada profesor de los cursos para poder presentar un examen y matricularse. Por lo que en 1903, tras obtener los permisos, aprueba el examen para matriculación. Ese mismo año decide ir a la Universidad de Göttingen, en Alemania, donde estuvo un año asistiendo a clases dictadas por Hilbert, Klein y Mikoski. Regresa en 1904, donde pudo matricularse para hacer estudios de doctorados en la Universidad de Erland, obteniendo en 1907, con 25 años, el doctorado bajo la tutoría de Paul Gordon, con grado un laurel. Luego de esto, tras no poder obtener un empleo, decide ser la asistente de sus padres en sus clases. Sin embargo, no recibió un salario. Al año siguiente fue elegida para pertenecer al Círculo Matemático de Palermo, en Italia, y su prestigio matemático creció al igual que su publicación. En 1909, fue invitada a convertirse en miembro de la Sociedad Matemática, alemana, y en el mismo año, a dirigirse a la reunión anual en la Sociedad de Salzburgo, Austria. Cuando tenía 29 años, en 1911, conoce al matemático sucesor de Gordon, Ernest Fischer, quien la influencia en el álgebra abstracta, y la acerca al pensamiento axiomático y conceptual que igualmente tenía el matemático David Hilbert, y alejándola del pensamiento constructivista que tenía Gordon. Con 31 años, da clase por un año en Viena, Austria. En 1915, con 33 años, fue invitada por David Hilbert y Felix Klein a trabajar con ellos en la Universidad de Cottingham, quienes por cuatro años trataron de que sea aceptada como profesora oficial. En este tiempo dio clases como asistente de Hilbert en dicha universidad. Se cuenta que en un consejo de la universidad, Hilbert dijo No veo por qué el sexo de la candidata es un argumento contra su nombramiento como docente. Después de todo, no somos un establecimiento de baños. En este periodo de su vida, tiene importantes publicaciones. Es aquí donde publica el artículo titulado Problemas variacionales invariantes Enuncia el famoso teorema de Netter, usado en mecánica clásica y teoría de campos. En 1919, con el final de la Primera Guerra Mundial y el avance del feminismo, pudo dar clases en su propio nombre. Sin embargo, no era profesora oficial. En 1922, con 40 años, la nombraron profesora extraordinaria pero no oficial. Sin salario. Pero su grado de experta en álgebra, le ayudó a tener pequeñas retribuciones indispensables para ella. Ya que la inflación de la posguerra estaba acabando con su pequeña herencia. En 1928, con 46 años, pasó un año como profesora de visitante en la Universidad de Moscú. Con 50 años, en 1932, tuvo lugar su alocución en el Congreso Internacional de Matemáticos, en Zúdich, Suiza. Su tema fue Sistemas hipercomplejos en relación a álgebra conmutativa y teoría de números. Su acervo hebraico ya era reconocido mundialmente. Con la llegada de Adolfo Hitler en 1933 y el levantamiento de los nazis, recibe la notificación que le era revocado su puesto de enseñanza en la Universidad de Göttingen. Tomándolo con calma y recibiendo a sus discípulos en el departamento, le llega ese mismo año la notificación de la concesión de una beca como profesora de matemática en Brightmark College, una universidad femenina de Estados Unidos. También dio clases magistrales en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos, la misma donde se ubicaba Albert Einstein. Muere el 14 de abril de 1935, con 53 años, a causa de una operación por cáncer pélvico, de la que solo sabían sus más allegados, dejando en aproximadamente 40 artículos publicados un legado en la teoría de invariantes algebraicos. Cuerpos, grupos, teoría de Galois, invariantes diferenciales, teoría de anillos, álgebra no conmutativa, ideales y módulos, teoría de aniquiladores, representaciones de grupos, teoría algebraica de números y física matemática. Gracias por ver el video.